El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien, el Espíritu Santo aunque Él sopla, Él no es un viento, aunque alimenta, Él no es pan, aunque embriaga, no es espino, aunque vuela, no es paloma, aunque quema, no es fuego, Él es un personaje que habita, opera, camina y se mueve en medio de la adoración, en medio de la alabanza, en medio de un pueblo comprado y redimido por la sangre del coltero. La Biblia dice que desde el principio, el Espíritu de Dios, el ruad de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, en el Antiguo Testamento se manifestaba como la mano de Dios o como el Espíritu de Dios, era el Espíritu Santo quien capacitaba a todos los hombres y a todas las mujeres que Él llamaba para la obra del ministerio, era solamente cuando la mano de Jehová descendía sobre un hombre que lo capacitaba para lograr poder ser efectivo, era solamente cuando la mano de Jehová descendía sobre Gedeón, que Gedeón tenía la capacidad de tocar el cuerno, y aún aquella gente que no confiaban en su ministerio, también se le tenían que unir, era solamente cuando la mano de Jehová venía sobre Sansón, que lo hacía alguien diferente, con la capacidad de poder derribar a todos los filisteos, era solamente cuando la mano de Jehová, cuando el Espíritu Santo descendía sobre los profetas, tal el caso de Ezequiel, lo suspendía en el aire y le podía revelar cuál era la condición del pueblo, era solamente cuando la mano de Jehová sacudía a los profetas y le revelaba lo que había de acontecer cuando ellos se podían levantar, discernir en el Espíritu y decirle a los que venían disfrazados, ¿por qué te disfrazas, mujer de Jeroboán? El Espíritu de Dios siempre ha sido el ente clave sobre la falta del planeta Tierra, a través del cual la Iglesia puede operar en lo sobrenatural, la Iglesia sin el Espíritu Santo carece de esencia, carece de poder, nadie puede sustituir al Espíritu Santo en medio de su pueblo, el problema radica es que de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay uno que ha sido ignorado, hay uno que no se toma en cuenta en la dimensión y en la escala que Él te manda, ese que no se toma en cuenta, se llama el Espíritu Santo, mismo Juan el Bautista, en un momento determinado, viendo que todo el mundo estaba admirado por su ministerio, le dicen señores, pero no se confundan, yo solamente bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien tan sobrenatural, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, Él los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo y con un aditivo llamado fueg, cuando el cielo se abre, la Biblia dice que desciende sobre Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma, y hay una voz que grita y dice, este es mi Hijo amado, aquel en quien yo tengo complacencia, algo lo puede alabar en esta hora, el Espíritu Santo vino sobre Jesús, porque el mismo Jesús, para poder operar en el nivel sobrenatural, necesitaba ser guiado y ser movido por el Espíritu Santo, en el momento que Jesús recibe la palabra, esto se desata en el capítulo 3, vemos algo interesante, en el capítulo 4, vemos que es lo primero que el Espíritu Santo hace, cuando desea usar a alguien en el ministerio, lo primero que el Espíritu Santo hace, es que te entrena, la Biblia dice que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, agarró a Jesús, y se lo llevó al desierto, alguien diga al desierto, lo llevó al desierto, ¿para qué predicador? Para ser tentado por el diablo, porque todo hombre y toda mujer, que ha de ser poderosamente ministrado por Dios, primeramente tiene que ser entrenado en el desierto, nadie alaba a Dios en esta hora, y yo vine a hablar con gente que están aquí, que ya el Espíritu Santo habló de ellos, en el mundo espiritual lo conocen, pero Dios te llevó al desierto, a ese desierto no te metió el diablo, no te metieron los demonios, te metió el mismo Espíritu, porque Él te está entrenando para que veas una manifestación de su gloria sobrenatural, yo vine a hablar con algunas personas que están aquí, mujeres de Dios, que están en medio de un desierto, tentaciones, pruebas, guerras, batallas, litigios en la suerte espiritual, y usted dice, pero ¿por qué tanta guerra? ¿por qué tanta batalla? ¿por qué tanta lucha? Es que Dios te está entrenando, porque si subiste en el Espíritu, vas a descender bajo el poder del Espíritu, alguien alaba la gloria, y cuando tú desciendes bajo el poder del Espíritu, el mismo diablo, y los mismos demonios, van a saber que no eres el mismo.